Cuando realizamos el primer contacto con un inversor debemos de tener los deberes muy bien hechos. Haber estudiado qué inversores son los que me interesan a mí. Dentro de todo el ecosistema de Bines Angel, Venture Capital, tenemos que estudiar aquellos que van a aportar cualidades que más me interesen, ya sea inversión financiera, contacto, no hope de haber invertido en empresas similares a la mía anteriormente. También tenemos que buscar aquellos inversores que más fácilmente y que más les vamos a resultar interesantes de cara a esa inversión. No debemos tocar a todo lo que se mueve, eso es spam, y podemos meter la pata con un inversor. Se conocen entre ellos y puede correr fácilmente la voz de que hacemos mal las cosas, con lo cual podemos perder la oportunidad de esa ronda de financiación que queremos conseguir. Cuando vamos a hacer ese primer contacto debemos ser claros, directos, concisos, máximo tres párrafos. Primero, cuáles son las bondades de mi producto, de forma muy directa. Segundo, qué va a ganar el inversor asociándose con nosotros, cuál es nuestra aportación de valor. Y la tercera, qué es lo que necesitamos muy concretamente de ese inversor. Mira, necesito financiación, contactos, consejos, pero algo muy concreto, muy directo y nunca una lista de deseos. Hay que ir con las ideas muy claras de qué es lo que pedimos, qué es lo que nos pueden aportar. A partir de ahí, pues habrá que establecer ya una segunda reunión. Hay que ser suficientemente interesantes para que nos podamos ya entregar un resumen ejecutivo en un segundo contacto, establecer una reunión y a partir de ahí seguir con el pacto de socios hasta tener la ronda de financiación. Pero eso lo haremos en próximos vídeos, si os interesa el tema. Saludos.